¿Por qué estoy hablando yo de más? Me voy a callar yo. Estaba pensando en la... Precisamente, bueno, parece que Sumar quiere participar en esa mesa de diálogo, o en esa negociación que va a haber entre Puigdemont y el... para la organización de este gobierno. Yo creo que el problema que está surgiendo es que se va a transformar lo que era una mesa de diálogo sui generis, que habían organizado para calmar a Cataluña, se ha transformado realmente en una mesa de negociación. Es decir, la llegada de esta posibilidad de gobernar por parte del presidente de Sánchez en base a estos partidos, ha transformado la mesa de diálogo ya en mesa de negociación. Y ahora vamos a tener una mesa de negociación oficial en la que definitivamente está Puigdemont, ERC ya se ha acercado a Puigdemont para negociar conjuntamente, Sumar parece que está introduciendo o proponiendo a Jaume Asens para que sea parte también de esa mesa. Es decir, que lo que han hecho en definitiva con estas elecciones y con este resultado es crear una mesa oficial mucho más, es mucho más peligrosa la situación ahora que lo que lo podía haber sido en los meses pasados con una simple mesa de diálogo en la que se ha ido alargando las cosas y el independentismo ha ido perdiendo fuerza. Ahora con la llegada de esta decisión de quién va a ser el presidente del gobierno, transformarse en una mesa de negociación muy dura, en la que claramente yo creo, yo creo que también como muchos, que se va a ceder en todo. Y que desde luego creo también que por lo visto el Partido Socialista no quiere repetir elecciones, creo que el Partido Socialista de Cataluña, lo ha dicho Illa, no quiere repetir elecciones. Están muy en no repetir elecciones, muy convencidos, están convencidos como que pudieran perder seguramente lo justito que han llegado. Yo creo que van a ceder y esa mesa de negociación es muy peligrosa.